... Ahora, el parabolismo tiene ciclos similares, pero ¿cuál es la diferencia? En el caso del parabolismo, lo que va a hacer es un gato... Por ejemplo, lo que va a pasar en el parabolismo es que el carabol que vimos, en este caso, el perro lo vas a reemplazar por un crustáceo. El gato es el perro definitivo normal. Pero el incidental, ¿en la parte del hombre cómo va a ser? Cuando este hombre se come a crustáceo, ¿no? Vimos que el accidental en el hombre, en la plazada de la ciencia, era cuando se comía el héroe, ¿no? Sin embargo, acaba de ser cuando se comía a crustáceo. La situación, ¿en qué va a estar? Va a estar en la fase infectante, que es la metastalcalia, ¿no? Pero, ¿cuál es lo importante de todos los trematodos? ¿Qué es lo que quiero decirse de los trematodos? ¿Cuál es la importancia de este ciclo, no? Todos que tienen, los perro intermediarios. En otros poblados, ¿tienen los perros intermediarios? No sé. De las que vamos a ver acá, no todos tienen los perros intermediarios. No dicen misas anteriores, hay los perros intermediarios. Lo importante de los trematodos es que todos tienen los perros intermediarios. Entonces, se dan cuenta de eso. Otro importante de ellos es que estos de aquí, tanto el... la sociola como el parabolismo, son... ...hermantoditas. ...hermantoditas. Y por último, el chitosoma, es decir, este... tiene un mimorfismo sexual, ¿no? ¿Ahí saben qué es el mimorfismo sexual? Diferencias entre macho y hembra, ¿no? En este caso, la hembra es más grande que el macho, ¿no? ¿Sí, te acuerdo? Esa es la diferencia entre estos dos. Estos dos, estos primeros, la sociola y parabolismo, son unas roditas. Pero el chitosoma es el mismo sexual. Ahora, ¿qué es lo... lo característico del chitosoma? El parabolismo. Ya vimos que este de aquí, la fusión hepática va al hígado, ¿no? El parabolismo, este... su... lugar de pertenencia va a ser el pulmón. Va a ser el pulmón. Lo que vimos, está así en la sociola, el hígado, lo mismo lo va a hacer el parabolismo. Y el chitosoma, lo que va a hacer... va a ir a... a vasos presentéricos. A vasos presentéricos. ¿Ahí saben qué son vasos presentéricos? En los intestinos. En los intestinos. Vasos de los intestinos. Es la zona que va a ir. Y por medio de esos vasos, va a salir el intestino, y va a salir con las heces también, ¿no? Se puede seguir en la parte. Sí, más o menos, ¿saben qué es el parque del doctorado? Ahora, para terminar con ese de los hermintos, tenemos a la filaria. Con la filaria yo no quería hablar mucho porque es bien largo el vaso. Sí, porque hay varios tipos de filarias, hay varios tipos de filarias. Pero, este... lo importante de las filarias es que... el lugar donde van a ir a hacer este... la acción, ¿no? la enfermedad, es a los vasos infálicos. ¿Ahí saben que son vasos infálicos? Nosotros tenemos... arterias... y venas, ¿no? Sí, 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 sí. Hay arterias y venas. Hay arterias y venas. Pero también hay otros vasos, que son los vasos infálicos. Por ejemplo, en la arteria y venas, hay sangre, ¿no? Pero en estos vasos infálicos van a rir. Ahora, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es el problema? 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 Es que estos, este... hay otros, ¿no? Está la lágrima, la uniforme, o... el adulto, ¿no? y la microfilaria. El que vamos a encontrar acá, va a ser de adultos. Lo que va a pasar es que va a excluir a la microfilia de las vasos infálicos. Y cuando uno excluye a las vasos infálicos, va a ser este... ¿Qué? No, no, no. Ese es un envaso aquí. Lo que va a dar va a ser acúmulos, ¿no? Lo que sería este. Es infálico. Y va... ¡Claro! Va a empezar a acumularse, y va a hacer... ¿Ahí sabe que son edemas? ¿Difedemas? ¡Eso! Y va a empezar... a aumentar el volumen. Por ejemplo, imaginemos que está en la pierna. Imaginemos que... en la alquilaria... se... se ubica un vaso alentativo en la pierna. Lo que va a hacer esta pierna es... que ser, ¿no? O sea, de ser en volumen. Va a echar, ¿no? ¿Hay escuchado la elefantiasis? Y a él es una de las... de la... Pero hay variativos, ¿no? Esa es una lógica forma, ¿no? También hay este... Este es el limpático. También hay una forma subcutánea, como por ejemplo, la edema se le altería la zona de los párpados. Hay varios tipos. Es más, la filaria ni siquiera es este... el nombre del matrimiento. Es un grupo. Está la... Está el... Está el... La loba-loba. Son varios tipos. Pero ese es el loba. Por adelante. Solo quiero que se tengan entendido que la filaria... ataca ¿a dónde? A bajos alipáticos. Es el loba. Vamos. Los prácticos son... Verdad, amig, 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 amig. Acostumbrarse a ver. Decir... Ay, estos son buenos, estos son 15, estos son 15. Pero... Este... La parte teórica, como para que ustedes aprovechen el máximo recurso, es que entiendan los ciclos evolutivos. Así que en sus clases, cuando empiecen a hablar de todo el ciclo evolutivo, lo que hay en una transmisión, todo. Que se presten bastante atención, sobre todo en esta parte. Les van a hablar seguro de manifestaciones clínicas. Siempre ponen en su tiempo. Tratamiento, diagnóstico, es un poco importante. Pero a estas alturas tratamiento, la clínica todavía no es tan importante. Es como para que conozcan un poquito. Pero lo más importante es, así como estoy explicándonos, es un ciclo evolutivo. Tener esa imagen de cada parásito. Que ustedes, o sea, imagínense, ¿no? Cada vez se puede aumentar, no sé, en el Metropolitano, cuando se está regresando a su casa. ¿Qué pasaría si me acomodan en ese? Y comienzan a traer. Pensaban, ¿no? ¿Qué pasaría si me acomodan? Y así es, más o menos. O sea, que hagan ese ejercicio y así vamos a aprender. Sobre todo para el tercer capítulo, que es lo que les está diciendo Renzo. ¿Por qué la mayoría jala el tercer capítulo? O les va a dar no tan bien el tercer capítulo. Porque es que no hay plancha. Porque hay más ciclos evolutivos. O sea, los ciclos evolutivos son más complicados. Hay más huéspedes intermediarios. Hay formas. O sea, ya no es un huevo largo y adulto, ¿no? Por ejemplo, en el que menciono, o sea, es miracidio, este... ¿Cómo se llama? Coracidio, este... Metasarcaria, que es la forma infestante de la fasiolepática. O sea, saber dónde está... Saber los huéspedes intermediarios como el caracolito, el congrejo... Y un montón de cosas. Pero... Pero en los anteriores, en el primer capítulo salimos vaciados. Mañana. Espero que les pregunten algo raro. Si les decimos gusano que tiene... No, gusanos. O el mito, ya. El mito es que tienen, este... Tuvo digestivo completo y sexo separado. ¿Qué? No, ¿qué tienen? Tuvo digestivo completo y sexo separado. ¿Nematos? Nematos. Ah, ya. Como ya no les digo cilíndricos redondeados, ya no... Ya no... Sí. El mito es que tienen... Son hermafroidas, generalmente. Y... Tienen tubo digestivo incompleto. Vamos a ver qué en latino. ¿Tienes? Platelmitos. No, no. Platelmitos. Hay dos, sexos y trematos. Ya. O sea, ¿cuál de esos dos tiene el sistema digestivo incompleto? Tremato. Tremato. Porque es como un... O sea, solo tiene un orificio. Es incompleto porque solo tiene un orificio. En cambio, los sexos tienen sistema digestivo ausentos. O sea, no tienen sistema digestivo. Por eso es que la Atenia necesita tanto de nosotros y se hace nuestra vida. ¿Por qué? Porque absorbe todo por difusión. Entonces, pega hasta ahí pasando todo lo de nuestro torrente soniño de los sexos. Por eso la mayoría de sexos necesita de nosotros. En cambio, los trematodos no tanto. Han visto que pasa por uno o por otro. Y se cae en el... Tiene bastante forma. En cambio, el sexo necesita estar con nosotros. Entonces, hermafroiditas y sistema digestivo ausente. Planos. ¿Quiénes son? Sí, estos. Hermafroiditas, sistema digestivo incompleto y planos. ¿Trematodos? ¿Trematodos? Ahora, ¿todos los trematodos son hermafroiditas? No. Hay uno que mencionó que no. Que tiene los sexos separados. Esquistosómanos. Esquistosómanos. Justo el que no van a estudiar. Porque eso no les enseñan estas teorías. Pero es bueno que sepan, porque siempre lo mencionan en el pre. Lo mencionan. Tiene sexos separados. O sea, es... Cuando dice un sexo dioico, es porque son separados. Dismorfismos sexuales porque son separados y aparte tienen diferentes formas. Pueden ser dos gusanitos pero similares. Pero puede ser que uno sea más grande que el otro y dimorfismos sexuales. Están cansados. ¿Algunas preguntas? No. No. ¿Cómo te infectabas con... con los... con los... con los trematos? La metacercaria. Y al adulto no es el que te entra. Claro. Al final lo que te... lo que entra a ti es la metacercaria. Y lo que desarrolla internamente es el... Y lo que desarrolla internamente es el... Ya. Bueno, este... Y para terminar, los... los horarios y celulares, ¿no? Decimos que anteriormente, en lo que eran los imitos, era importante saber que era un intermediario, ¿no? Ahora va a ser importante saber que es un vector. Ahí sabe que es un vector. Un vector es, este... un organismo que transmite... Bueno, en este caso va a ser una enfermedad. En este caso va a ser un procesuario, ¿no? Y... va a ver de dos formas. Va a ser mecánicos y biológicos. Los mecánicos, mejor no puede ser una mosquita. Imaginemos que una mosquita lleva, en lo que sería sus patas, un parásito. Lleva, lleva en sus patas el parásito y lo deja en la piel del hombre. Claro. Él, no ha entrado a este parásito dentro de... de su organismo, ¿no? No ha hecho ni una mosquita. No ha hecho nada. Solo ha llevado unas patitas y algo así cabrón. Esto es un vector mecánico. Pero un vector biológico es que, dentro del organismo, de este insecto, o de esa trompa, o lo que sea, va a tener un ciclo biológico. Va a cumplir, es más, hasta va a necesitar de ciertas condiciones dentro del vector para poder reproducir su familia. Por ejemplo, el datal va a haber ciertas formas sexuales, y puede haber sexuales. Y este datal va a ser importante para que puedas entrar dentro de lo que sería el hombre. Por ejemplo, el... ¿Habéis escuchado hablar del... sería el zika, el dengue? ¿Saben cuál es su vector? ¿Saben quién es el que lo transmite? El aire, ¿no? Sí. Ah, el aire. ¿Y qué es lo que hace el aire? El aire pica, ¿no? Pica. ¿Pica el ame o... o más? Pica, ¿no? Sí. Y introduce lo que sería, este... en este caso, el zika, el dengue... ¿Qué es lo que... Algo parecido va a ser acá. Estos vectores, la gran mayoría van a ser los vectores biológicos. ¿Por qué? Porque va a haber un ciclo dentro de lo que serías, eh... estos vectores. El ciclo de parásitos. Porque en realidad, estos vectores no son los que pasan enfermedad. Los que pasan enfermedad, son estos parásitos. Por ejemplo, este... Uno muy conocido, la leishmania. ¿Habéis escuchado hablar de la leishmania? ¿Qué va a ser la leishmania? Puedo vacinar filo, serías en aquel, ¿no? Pero es muy cerca de aquel. Por ejemplo, en este caso, el que lo va a transmitir... El... del vector, en este caso, de la leishmania, va a ser el zika. El zika es un zika. Como la gluzzia? El zika es, más o menos... Es un fíctor. Lo van a ver en práctica, están bien jorubados. ¿Lo reconoces hablando con el poder de recontra jorubados? Sí. Corubados, pues. Ya. En este va a transmitir lo que sería la leishmania, ¿no? Ahora, ¿cómo es que se produce la vexipanía? Por ejemplo, este de acá va a picar, piel por ejemplo, piel humana, pica, ¿no? En lo que sería el... a la persona, se introduce, ¿no? Se introduce una forma llamada promastigote. ¿Qué promastigote? Este promastigote va a ser como una alargadita y que tiene... ¿Qué es lo que va a pasar? Ahora, esto de acá lo va a reconocer la inmunidad del cuerpo, ¿no? Y va a mandar, ¿se acuerdan cuáles son los principales neutrófilos? ¿Macrófagos? ¿Se acuerdan cuáles son los macrófagos? ¿Macrófagos? Son formas en las que el cuerpo se defiende. En lo que hace un macrófago va a ser favocitar. Va a favocitar a estos promastigotes. Y dentro de este macrófago, por así decirlo, el... La leishmania un poco más viva que el mismo cuerpo va a transformarse en otra forma en el amastigote. En este caso el amastigote, que es un oxiflagelo, no lo puede eliminar el cuerpo. ¿Y qué es lo que pasa? Va a empezar a reproducirse. Cuando empiece a reproducirse, va a empezar a llenar todo el macrófago. Y el no poder ya, este... Contener el macrófago, se va a alisar. Va a explotar, por así decirlo. Va a explotar, por así decirlo. Y sale en la amastigote. Y va a otro macrófago y va haciendo lo mismo. ¿Qué nos está haciendo? Destrucción celular. Está destruyendo células. Es por eso que estas úlceras... No son úlceras normales. Para hacer que sea una úlcera, no es una herida. Vemos que esta herida de acá, por ejemplo en la cara. Va a haber ciertas heridas que van en la cara, que van a ser úlceras. Pero eso les ha señalado algo muy importante. Son úlceras duras, son úlceras duras. Que no van a cicatrizar en este caso. ¿Por qué? Porque vemos que están destruyéndose las células. Cuando estamos un macrófago, van a llegar a otras células. Va a destruir otro macrófago. Va a destruir células de la piel y va a generar una solución. Eso es algo que nos ha enseñado. 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 Eso es algo que nos ha enseñado.